Hola a todos yo soy Jenny y hoy voy a hacer un nuevo video y en este video se va a tratar de que voy a estar recrear, no sé si esto se llama recrear pero voy a estar haciendo o sea voy a estar como mira esta caja de crayola voy a estar haciendo una nueva caja, ya estaba planeado hacer esto pero dije yo no, sabes que voy a grabar un video, luego lo explico, más, ok pues saludos a saludos, 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 recomendaciones pasen por su canal, pasen por su canal, pasen por su canal, pasen por su canal vamos a comenzar con este video mira, esta es mi plaquita, ahhh, mi plaquita esta es mi plaquita que me dieron, nomás ya me la dieron como, 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 ya como el viejito, como el, de la placa viejita este es de por los mil, ya me lo dieron desde hace mucho, nomás que pues no lo había enseñado porque lo tenía por ahí escondido, había tirado yo la hice luego, luego se nota que es falso so, si no sale bien en esta caja, voy a tener que hacerlo en esta caja ya, y porque aquí tengo mis crayolas yo no sé por qué tengo estos color pencils, nada más que me imagino más estos son mis crayolas ok, a romperla a ver, no, 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 mi cajita no te preocupes, no, pero necesito de, dejarlo así, no, no romperlo tanto para ver, a ver como era, yeah porque, bueno, yo no tengo cajas ya, porque yo no tengo caja de este, o sea, quiero ver cómo era lo que yo trato de hacer con esta cajita es hacerla como más bonita pero ya el último van a ver que los colores no más que es que porque como esta talla visita como y por eso es la que la quiero ser como ya que busca nueva y pues la quiero hacer la más chiquita porque porque pues está un poco grandita y también lo pueden intentar esto en casa también lo pueden hacer por eso lo estoy haciendo un vídeo la iba a hacer dije yo la voy a pintar y mira así se ve ya de acuerdo y aquí se ve como un poquito como como pintura amarilla y la caja la decoré como entre 2016 ya por la ropa toda la ropita quizá se la arrancamos ya está todas que esto va a ser algo muy difícil y no yo no sé cómo qué hacer esto va a ser muy difícil ya esto va a ser algo ser un proceso muy complicado así que hay pues vamos a despedir lo que montan las tijeras si sale mal pues pues ya no va a haber caja para estos cayó las cosas ya van a tener otra caja pero como si intentarlo si esto no si esto falla este vídeo no sé es muy tonto pues si esto falla lo hago con otra caja y también con la otra caja falla o sea que no me quedan más cajas no fue nada planeado o sea nada más dije ya sé voy a hacerlo chiquita la caja pero yo no planeé cómo iba a ser esto o sea yo ni siquiera ni siquiera ni nada pero a ver cómo nos va esta locuna ya no fue tan dura pero ok esta es la mitad de la caja pero saben qué es lo que voy a hacer voy a hacer o sea voy a cortar de esta mitad como para hacerla más chiquita así yo parece que esto no va a ser tan difícil right esto parece como o no ah no vamos a terminarlo a ver cómo no va a ver a ver y hacerlo así wow si me acaban mis cañones oh no ok ok pues ahorita la voy a poner el tape ok mejor le puse tu tape yo lo quería chiquito como así ahora hay que ponerle su ropita porque pues ya vamos a necesitar amarillo ya ves este amarillo es más mejor que este amarillo o no sé si este se ve así porque está viejito pero o sea porque imagínate el 2006 estos siguen ese so tata tata ahora Hola a marillo s o ella ¡Gracias! No sé, esto puede ser una de las faltas que sobró como cuando lo estábamos cortando Lo voy a poner así Eh, la quiero poner así Bueno, me falta la tapa, pero... Bueno, y luego me van a faltar los dibujos que hice de Crayola y luego de este de... Así como los dibujos de aquí al lado Está la caja Nomás que este enaranjado como que no me preocupa mucho por... ¡Gracias! Es bueno, no, 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 no. Yo no sé qué colores son los que van aquí, pero bueno, no voy a poner nada más. Por supuesto, a morir. Ya se están un poco chuecas, pero bueno. ¿Y mis crayons? No, no voy a poner mis crayons en contra. Así. ¡Uhh! Se ve más bien, ya ves. Y también como ese día, se ve como que el verde no como que ya se estaba secando. Se ve como que ya estaba secando los colores que tenía. Y ahorita, mira. ¡Oh! ¡Uhh! ¡Oh, yes! Vamos a poner los crayons adentro. Espero que les haya gustado mucho este video, porque a mí se me gustó mucho. Espero que se les haya gustado mucho este video. Y los veo en un próximo video. ¡Uhh! Que los veo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!